Carmencita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Cómo estás? La verdad que he estado bastante bien, pero no he terminado de comer al 100%. Yo ya he empezado a salir aquí con Pablito y con Victoria, que está en la silla de ruedas, a ver si la hace en compañía, y le voy a poner el tratamiento. Cuando ella vino, aparte de tener la pezuña seccionada, que le operaron, le acabamos de hacer la cura y la verdad lo tiene bastante bien, y de la anemia tan grande que tenía, traía un montón de garrapatas. Y tiene una de las enfermedades producidas por garrapatas, y este es el tratamiento, que es un poco fuerte, entonces se va a quedar Marta con ella, para ver si le sienta bien. Y a ver si así conseguimos que ya arranque a comer mucho más. Tiene mucho carácter, ¿eh? La coges, Marta. Cuando hay que medicarla, se es súper enfada. Vale. Es un pinchacito, ¿vale? Es un pinchacito muy rápido. Vale. Ya está, Marta. Ya. Ya. ¿Tanto enfado? ¿Tanto enfado? Mira. Mira. Vamos a quitar aquí hojita de la Vitoria. A ver, tengas aquí. ¿Eh? Por tu bien, chiquita, por tu bien. Por tu bien. Pues ahora, aquí os quedáis las dos. Sobre todo que no babéis, que no parezca que se queden muy quietas y que se encuentren mal. Y si no me ha ido así, ¿vale? Pues a ver. Y si puede estar así de pie y andando un poquito de pie comiendo, pues mejor que mejor. Gracias por ver el video.